¡Qué ha pedido, Rosita! ¿Cómo están, señores? Yo soy Mimel Capone y bienvenidos al episodio 2, señores de Injustice God's Among Us. Vamos ahora con el capítulo de Green Lantern, de Linterna Verde. ¡Ay, güey! ¡Santas chichis! No, como que la Wonder Woman la tenían que poner más guapa, ¿no? Era lo que se distinguía porque ella es amazona y tú debes ser de las mujeres más buenas y como que le faltó acá. Como que cosas más chichis. ¡Menos chichis, más nalgas! ¡Ay, qué anillo, güey! ¡Ay, güey! ¿Le habla el anillo? ¡Ja, ja, ja! ¡Estás marihuana, Green Lantern, los anillos no hablan! Bueno, que a veces mi anillo me dice... ¡Cálmate, Al Capón! ¡Cálmate! ¡Estás casado, Al Capón! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no es cierto! ¡Van a pegar! ¡Ay, pero va medio escaldadón como si trajera algo metido en el traje allá en medio! ¿Ustedes saben dónde? ¡Aaah! ¿Te crees muy raro, no? No les tengo miedo, niños. Claro que sí, lo puedo sentir. ¿Raven? ¿Cyborg? ¡Ándele! Esta es tu última oportunidad de aceptar la amnistía del alto consejero Ted Strong. ¡Habla negro, le dicen! Mira, tiene un ojo mico, mira. Tiene el ojo como yo tengo la rodilla, ¿no mames? Eso, yo no lo sé. La mayoría de los titanes murieron en Metropolis hace cinco años. Yo no tuve nada que ver con eso. No importa, sigues estando del lado incorrecto de la ley. Dile esto... ...a tu jefe. Electrocótalón negra, bueno, morada. Electrocótalón morada. ¿Así funciona esto? ¿Ya eres verde otra vez? Algo no anda bien. Es Hal Jordan, pero... Ríndanse ya, están acabados. Definitivamente no es nuestro. ¿Sientes su dolor? ¡Ay! ¡Aaah! Después de terminar con Death Star, me sabéis que estén cabronas. ¿No podres hablar con el alto consejero? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién quiere que seas? Estás bajo arresto. Te voy, negra. Ándale, papá. ¡Ay! Ahí te voy, Reven. ¡Eh! ¡Atácala, hombre! Haz un supercombo. ¡Ay, güey! No me pregunten cómo salté eso, eh. Pero... A los superreplejos del Al Capón. Ándele. ¡Ay! Y... No me dejó pegarle acá el golpe del Super Saiyajin. ¡Ándele! ¡Qué pedo! ¡Le sacó una lamparita! ¡No mames, papá! Ándale, pues, pedorra. ¡Qué pedo! Y iba saltando. ¡Ay, güey! Les digo que este video está bien cabrón. ¡Dame, esa pinche lámpara, güey! ¡Ni! ¡Les hace cosquillas! ¡Ahorita un misil, negra! ¡Oh, no le pegue! ¡Huevo! ¡Ándele! No sé si le puedo hacer un como un maníaco. ¡Ah, güey! ¡Ahí sí le pegué! Ya era hora, por el amor de Dios. Todo el capítulo pasado no le pude pegar a nadie. ¡Ándele, martillazo! ¡Ándele, camionazo! ¡Más los aviones! Y debieran puesto barcos. ¡Muérete, negra! ¡Cachetada, guacolotera! ¡Ah! ¡Cachetada, guacolotera! ¡Cachetada, guacolotera, negra! ¡Ándele! ¡Oh, yes! En inglés. ¡Ay, soy muy educado! O sea, tengo que ser, negra, le digo. ¿Quién es el alto consejero? El que los convirtió a ustedes en matones de cuarta. Ya verás quién es de cuarta. ¡Habla! ¡Ya! ¡Ahora! Ok. Hablemos del tremendo problema en que te metiste. ¿Y de cómo te voy a arrancar la cabeza, golpes? ¡Ay, arráncame la cabeza, pero mamás! ¡Ándele, pelón! Ahí le va un pincel. ¡Ándele! ¡Ya madre! ¡Esa madre sale muy arriba! ¡Ándele! ¡Oh, está cool, eh! ¡Ah, voy aprendiendo a usarlos, eh! El A de hecho es como un counter para aventarlos o algo así. ¡Ándele, negro! ¡Eh! ¡Vámonos! Me agarré como pelota. ¡Vámonos! Puros golpes. Para que no me digan reputo por usar la lamparita. ¡Ándele! ¡Y! ¡Aguanta, pelón! ¡Híjole! ¡Me batí el güey! ¡Ja, ja! ¡Espérate que te voy a dar para tus chicles! ¡Te voy, pelón! ¡Ah, ya valió madre! ¡Ah! ¡Madre santa! ¡No había visto el de ese güey! ¡Qué pedo con la copia! ¡Ese es el poder más chingón de Iron Man en el Marvel contra Capcom! ¡Eso no se vale! ¡Ok, negro! ¡Tú te lo buscaste! ¡Te voy a aplicar la alcapo niña! ¡Ahí te va la alcapo niña, negro! ¿Qué? ¿Eso fue todo lo que le hizo? ¡Oh, es que ya se murió! Bueno. ¿Qué si me mata por andar inventando cosas? ¡Ay, abajo entre las piernas, papi! ¡Discúlpeme por los nacos, señorita! ¡Pedazo de basura! ¡Tienes que matarme! ¡Suéltame! Mira, no estoy con ellos Quien seas Ellos saben quién eres Él es el pirata Morgan ¿Tienes el valor para rechazar su amnistía? ¿Para quién trabajan? ¿Quién es el único que puede mantener a los metabólicos en línea? ¿Para Carlos Slim? ¿Carlos Slim? ¿Estás ahí? ¡No! ¿Wonder Woman? Tienes que volver rápido Sinestro está aquí ¿Sinestro? Ataca a los ciudadanos de aquí Voy en camino Necesito cargar mi anillo Y luego tú y yo haremos un viajecito Pero si traes el anillo cargado Negra, ahí entre las nalgas Digo yo, ¿eh? ¡Ah! ¡Ándele! Me encantaría ver a Green Arrow Morirse otra vez Vale, ese güey está medio HD, ¿eh? Oh, ¿cuáles botones? Oh, B Ok ¡Me causas gracia, Jordan! ¡Ay, güey! O sea, tiene que ir pensando exactamente en lo que va a hacer ¡Ah, la madre! ¿Qué pedo? ¡Ah! ¡Malopajera, malopajera! ¿Qué pedo? Si la apreté de chido No, AX Necesito un control con botones que dice Ben ¿No basta con oprimir a tu planeta, siniestro? El gobierno de Tierra 1 es similar al mío en Corugar Una alianza era lo lógico Así que por ahora tolero a los humanos Incluso a Jalyodan Un paquetillo del siniestro No, siniestrito Como los que desearon seguir con vida ¿Ya estás, tío? ¡Dale! ¡Mírele! Una pinche madriz acá Al estilo Boxeo Antes de que me saque el cangrejo Porque yo ya sé qué hace este güey ¡Ah! ¡Ándele, negro! ¡Yes, sir! ¡Dale, cabrón! ¡Eh! ¡Aguas con el acapón! ¡No te va la metralleta! ¡Cálmate acá, Luzetín! ¡Ah! ¡Ve! Y perdí Típico que pierda ¡Ah! ¡La papa! ¡Me aventó la papa! ¡Ahí te voy, negro! Tranquilo, mi chavo Mira, esto te va a gustar Pégame para que te saque la maciza Pégame para que te saque la maciza Dele Jalame esta Madre santa Pateame el trasero tío Madre santa Copia Pérate Copia Está mal con este Ah Culo Ok Madre santa Me están partiendo Mi madre Ándele cabrón Madre santa Me va a patear el culo Ay cabrón Nada de cachetar Guajoloteros Pa' que aprenda Dale cabrón Que extraño Que extraño combatir con un wey que hace lo mismo que tú ¿No? A ver si le pego Ahí está Ya está ¡Yay! ¡Ay! 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 Te enseñaré el miedo No soy un buen alumno ¿Qué pedo si le apreté Ahí si le apreté bien Ándale a lo Mortal Kombat Style Muérete negro Qué persistente Eso fue surrealista Y algo perturbador Sí, tanto amarillo me hace mal a los ojos Hay que movernos Aguas con el surrealismo Te escondes de la policía ¿Acaso no hay gente buena en este lugar? Podría haber Nada aún Los rastros de energía del parque no coinciden con nada de la base de datos O sea, esos wey no se teletransportaron Porque no sabemos si fueron a un lugar peligroso O si no fueron a ningún lado Superman tiene razones, muy arriesgado Qué mal que no llegué a atraparlos antes de que se fueran Los hallaremos Tenemos que Minche secretaria, ¿eh? El Flash a aguas con la secre Qué placer inesperado, su Alteza Pero bueno, Racita Aquí dejamos el capítulo 2 Ya vamos a pasar al Super Aquaman Y bueno, Racita No es todo bien Espero que les guste a ellos Sí, se pone buena la campaña Está fumadona Es que estos weyes como que viajaron en una dimensión desconocida, tío Así que bueno Nos vemos, Racita Y hasta luego Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil